I don't care, I love it, I don't care Veían ustedes nada más los gestos y la cara de Luis Suárez mordiéndose los labios para poder entrar En determinado momento fue a calentar y esto llamó la atención a todos ¿Para qué se mueve? ¿Para qué calienta? Si Tabárez no lo va a usar Evidentemente fue una situación curiosa Allí estaba también molesto con la situación Rebollo le dice, vos no vas a entrar, vos no calientes, no vas a entrar Le golpea entonces al banco de suplentes y así vivió Suárez, así sufrió Suárez el partido El jugador no está para jugar todavía, pero es un asunto de médico Rebollo le dice, vos no vas a entrar, vos no calientes, no vas a entrar Yo no voy a poner un jugador que no está a 100% de condiciones por el hecho de que se pueda enojar Cosa que además no me consta El calentamiento era a una etapa más, pero en ningún momento fue pensando en que podía participar de este partido Había una resonancia de hace 48 horas que todavía nos demostraba que no se había cumplido totalmente con la situación Él reclama en algún momento, como hace gesto poniendo yo, él piensa que podía entrar Porque fue como una imagen que dio para la confusión cuando en la lista decía que no estaba disponible Luis es un león y cuando está herido es un león herido Un mérito de quienes no lo dejaron jugar porque lo querían defender Lo necesitamos a Suárez para las eliminatorias Hoy por hoy, esta Copa América, fracaso Estaba Maradona con Pelé, estaban prontos para hacer la publicidad y el micrófono estaba abierto Bueno, se enteró todo el mundo de lo que dijo Maradona de Messi En esos tiempos hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se habla de familiares vecinos o amigos Una mujer mexicana se lanzó sobre Lionel Messi para conseguir un autógrafo En ese forcejeo, reunió al futbolista argentino Algunos fanáticos, como sucedió con esta señora mexicana Una locura En cualquier cosa por conseguir el autógrafo o foto con el delantero argentino Salió el entrenador y me puso una regañada Me dijo que me iban a ir a la cárcel porque dañé su brazo Solo quería su autógrafo ¿A quién están esperando? A Muslea ¿De dónde nace esta pasión? Desde que lo vi Así de convulsionada fue la salida de Uruguay y entre todos La fanática de Muslera que logró su objetivo Acaba ya con eso ¡Ay, aléjate de él! Te zarpaste ¿Qué se siente? ¡Mi novio me sabe! Hillary Clinton ganó en California y se oyó la victoria en las primarias demócratas Se convirtió en la primera mujer en la historia en reclamar la nominación como candidata a la Casa Blanca La primera vez en la historia de nuestro país Que una mujer será la nominada de un gran partido para la presidencia de Estados Unidos La reconocida actriz Mary Striep parodió a Donald Trump Estupendo El juro interpretó una canción del musical Kiss Me Kate En el que Striep se preguntaba ¿Qué? Dime por qué todas las mujeres me dicen que no En alusión a que el discurso sexista de Trump Ha llevado a que pierda parte del electorado femenino ¡Oh, la sí! Mary Striep es una de las figuras públicas estadounidenses Que más a favor de Hillary Clinton se ha posicionado Probablemente que hay aspectos realmente importantes Tengo que agradecerle acá a la gente de los hinchos de Uruguay Que me están gritando Me están alentando en la salida al aire ¡Le encanta! Y realmente es un momento diferente, lo confieso Para mí Y me piden que me peine también por el viento de Borrell Pero a vos por lo menos está muy bueno que te alienten Y que te griten con respeto A algún otro le han gritado cada cosa ¡Se la come! ¡Se la comía! ¡Se la comía! ¡Los escuché cantar! ¡Sin filtros esto! ¡Escuchen! ¡La gente me cruce que me la cojo! ¿Qué es esto? Ayer se viralizó en las redes sociales Un video de una camioneta de la intendencia Que estaba mal estacionado Que estaba evidentemente esperando a otra persona Y un conductor cualquiera pasó por allí con su celular Le avisó que estaba mal estacionado Y además lo filmó Vean la reacción Pues no lo sé ¿Qué? Vamos arriba Por suerte se lo tomó con muy buen humor Menos mal que no le dijo nada Alguien no olvidó tomar sus medicinas hoy Se filmó la reacción Parece que se enojó Seguro El señor de la intendencia se enojó ¿Qué va a pasar? La respuesta, ¿no? ¿Dónde querés que pare? Es la que le podría dar uno en su auto al inspector Este muchacho lo sube en su Facebook Media tarde Llegó casi a las 100.000 reproducciones Antes que la multa viene y me dicen No podés estar ahí Te vas Me tengo que ir Y daré vuelta a manzanas Hasta que salga la persona que estoy esperando Y si me quedo Multa Si llego a insultar a una Que no debo insultar a nadie Que yo lo hiciera Bueno, seguramente tengo un problema Desacato, ¿no? Sí, sí, sí Se le fue un poquito la mano con los insultos Y todo esto llegó A Daniel Martínez El intendente de Montevideo Que escribió este tweet Estamos en conocimiento del video Que involucra a un funcionario De la intendencia de Montevideo Ya iniciamos los procesos administrativos correspondientes Es parte de lo bueno que tiene Este gran hermano en el que vivimos, ¿no? Se acabaron Cierto tipo de impunidades Gracias al excelente tratamiento Que les salió la noticia En ese programa formidable Que es Desayunos Informales Hemos logrado dar Aparte de con información Por ejemplo Que el intendente ya anunció Como veíamos en el Twitter Que había un proceso administrativo Una especie de inicio de sumario Para el funcionario Y lo hemos encontrado Al funcionario Vamos a tener un contacto En vivo En un móvil satelital No sé si estará por ahí Caballero, ¿cómo le va? ¿Está por ahí? ¿Nos escucha? ¿Nos ve? Muy buenas noches ¿Cómo anda? Bueno, yo quería Muy bien, muy bien Yo quería aprovechar la oportunidad Para pedir unas disculpas sinceras Por lo que me pasó Yo no soy así Yo soy un hombre tranquilo Lo que pasa que Un poco me saqué Digo, quiero pedir disculpas sinceras Al muchacho también Que ofendí A todo el mundo Porque yo estaba mal estacionado Estuve mal yo Y bueno Un mal día Lo tenemos Lo tenemos todos, ¿verdad? Lógico Claro, por supuesto Eso sí, está muy bien Veo que está frente A la intendencia Ahí en la esplanada ¿Puede ser? Sí, estoy parado frente ¿Y dónde querés que pare la camioneta, ganso? ¿Dónde querés que pare la camioneta? Y la casa de tu hermana La voy a parar Ay, ¿por qué? La casa de tu hermana Por favor Tú estás loco Tranquilo Perdón, perdón, perdón Mayor, mayor, mayor Es que estoy dejando el cigarrillo, ¿sabés? Y es la ansiedad Es la ansiedad Y bueno Estoy llevándola bien Con el cigarrillo electrónico Un poco la tarifa de UTE Se me fue No va a volver a pasar No va a volver a pasar Me parece muy bien Está muy bien Eso es una cosa muy positiva Que le veo Señor funcionario municipal Que reconozca el problema Que trabaje en él Hay, por ejemplo Hay tratamientos varios Que para trabajar Lo que es la ira La agresividad Las cosas que manifiestas ¿Sí? ¿Y qué me vas a controlar? ¿Vos me vas a controlar? ¿Qué me venís a controlar? ¿Por qué no vas a controlar a tu mujer? Reventado, recalcado, becerto Ya no te voy a meter ¿Qué toca la bocina? Ya no te voy a meter la bocina En el esfínter te voy a meter la bocina Reventado Hijo de... Para un poco Está loco Ya pasó, ya pasó Ya pasó ¿Cómo se pone? Mil disculpas No me va a volver a pasar Disculpame ¿Vos me estás filmando? A vos te digo ¿Qué me estás filmando? ¿Qué me filmás? ¿Qué me filmás? ¿Qué me estás filmando? A vos te digo ¿Ves lo que te ganaste? ¿Ves lo que te ganaste? ¿Qué hacemos con el cabrillo? ¿Qué hacemos con el cabrillo? ¿Qué hacemos con el cabrillo? Totalmente Le va bien Marcelo un beso grande A Marcelo lo vemos Yo lo veo solo en el troma Después se va Y ya no me lo cruzo Pero le va bien Y un parecido Capaz que era pariente El funcionario sacado Por suerte se perdió el contacto Porque cascó al camarón Sí, terminó con la cámara No, no, no